Hola, hola, buenas tardes, buenos días, noches, dependiendo de dónde estás estendiendo, y vamos a seguir hoy con las entrevistas, voy a decir alumnos, voy a hablar en femenino, hemos tenido alumnos, pero pues en este momento, por ahora tenemos solo alumnos, tenemos a Margarita aquí con nosotros, ella es de México, ya en la entrevista anterior vimos a una persona de Colombia, una de Argentina, una de Estados Unidos, y ahí está Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, Vicky, gracias, ¿y tú? Muy bien, muy contenta Margarita, porque casi como que contaba contigo, quería tenerte aquí, poder charlar, y mira cómo se vieron las cosas, estamos nada más las dos, y bueno, bueno, ahí se te está cerrando la cámara, no sé si es por conexión, mi Margarita, si quieres nos hablas, y vamos a tratar entonces como de no conversar mucho, por si es que el internet está molestando, pero envolvámonos en una luz azul cristalina, para que nada interfiera, y para que tu mensaje pueda llegar a muchas personas que seguramente lo están requiriendo, y Margarita, cuéntanos, porfis, ¿cómo ha sido tú antes y tú después del detox?, Tienes el micrófono cerrado. Ok, listo, ahí está. Este, un antes y un después, bueno, un antes es que yo era muy cerradita, no, no, este, era muy comunicativa, este, tenía como que otras cuestiones de que fácilmente me molestaba con cosas insignificantes, y ahora no, ahora como que estoy un poco más tranquila, más relajada, este, tengo pensamientos, este, que me llegan, ¿verdad?, de Dios del universo, de los ángeles, y, y este, y ya reacciono de una manera mejor con las personas, siento que estoy mejorando, este, con, con las relaciones de trabajo con mis, con mis, este, subordinados, ¿verdad?, y conmigo misma, sobre todo. Qué bonito, o sea, ¿se puede decir que el detox te ha traído paz? Sí, más paz, más tranquilidad. Bendito sea Dios, eso no tiene precio. No te escucho. Eso no tiene precio. Ay, no, eso no tiene precio. Y me encanta tanto escucharlo, y, 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 y confieso que no, o sea, ninguna otra persona me lo ha dicho, y yo no lo había pensado, eh, desde ese punto de vista, como paz, y, y definitivamente comparto contigo eso, ahora que lo mencionas, lo comparto. Bien, Margarita, cuéntanos, porfa, ¿qué es lo que más te ha gustado del detox? Y cada año, pues, bueno, tú has estado ya tres años, eh, hay cosas que no cambian, pero hay cosas que incluimos, que cambiamos, ¿qué es lo que más te ha gustado? Bueno, me ha gustado mucho la amistad de todas, de todas las personas que estamos, ¿verdad? Siempre, y sobre todo que somos muy positivas, que somos muy, este, de hacer oración unas por otras, para que nos vaya muy bien, y sobre todo ha mejorado mucho mis finanzas, mis finanzas por todos los ejercicios que tú nos pones, este, hacer, ¿verdad? Y, 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 y llevar esa, esa secuencia, este, me ha ayudado mucho a que fluya, fluya, este, lo que es el dinero, y que siempre haya, que siempre haya, este, finanzas, buenas finanzas sanas, aquí en el, en el, en mi oficina, en mi trabajo, y en mis, en mi, en mi, en mi casa, en mi hogar. Margarita, me encanta oír eso, porque, ¿cómo te parece que sin ser el objetivo primordial del detox, aunque hacemos rituales de abundancia, ¿cómo te parece que eso mismo, lo dijeron? Y Sam, eh, eh, Silvia, eh, Sayuri no lo dijo de forma explícita, pero han dicho eso. Así que me, me gusta tanto que lo hayas dicho, que lo hayas mencionado, aunque ese no es uno de los objetivos, mira, ya ve, ya ves cómo empieza a fluir la energía con facilidad, con total facilidad. Ah, sí, 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 que se despeje en nuestros canales de abundancia. Qué bonito, mi Margarita. Bueno, este, esta va a ser una entrevista cortita, porque, como mencioné ahora, en, eh, perdón, en el, la, entrevista anterior, que Sayuri nos comentó que, que estaba con fiebre alta, eh, algunas personas, pues, nos están haciendo, algunas, muchas, ciertos cambios, y ese canal de luz es el bichito, entonces, no quiero tampoco cansar a Margarita, porque también está saliendo. Pero, pero muy bien librada, con la bendición de Dios, muy bien librada. Y yo sé que, que nos tuvieron muy resguardadas durante dos años, y en diciembre me dieron a mí un mensajito como, esto ya va, ya, ya va a cambiar, y en enero, casi todas, nos dio alguna apariencia de enfermedad similar, sea o no sea, llámese como se llame, así que, eh, ha sido con la gracia de Dios, así que no quiero cansar mucho a Margarita, y para dejarla descansar, tranquiliza, y que siga su día, nos puedes decir, por favor, a todas las personas que te van a escuchar, eh, por qué deberían, o por qué los invitarías a tomar el detox, que este año va a ser de todo el año, no solo fin de año. Se te cerró el micrófono. Sí, yo las invitaría a que tomaran este curso de detox, porque la verdad nos ayudaría, nos ayuda mucho a crecer como personas espiritualmente, y en nuestra alma también, ¿verdad? en lo, en lo, en lo emocional, bastante nos ayudó. Sí, ¿me escucharon? Es que, como que está fallando, ¿verdad? No, estáis. ay, y a mí se me había cerrado el micrófono por Dios, ya llevo un rato hablando qué vergüenza, qué vergüenza Margarita, antes de despedirnos para dejarte tranquilita también tienes el micro cerrado ¿quieres decirnos algo más? es que lo cierro y se abre y se va la señal y bueno, no sé qué pasa pero la verdad gracias por esta entrevista la verdad estoy muy contenta de poder empezar este curso nuevamente y jamás me arrepiento de eso porque es lo mejor que me ha pasado en mi vida ay Margarita, qué linda, qué más es posible y cómo podemos mejorar y seguir mejorando mejorando, mejorando Margarita, muchas, muchas gracias que Dios te bendiga porque sé que no es fácil estar aquí tenemos ciertas cositas que nos están impidiendo no es tanto impedir la palabra tal vez nos están diciendo Margarita ya habló Margarita ya dio su mensaje dejémosla tranquilita Margarita y ya sabemos que trabajan mucho en nuestra estructura cristalina en nuestros cuerpos energéticos trabajan mucho cuando descansamos cuando vamos a dormir o cuando estamos tranquilitas así que parece que todavía quieren trabajar en ti entonces pues nada Dios te bendiga Dios te colme bendiciones a todas las personitas que nos vean que Dios nos bendiga y ya prontico ya prontico les voy a contar bien todo sobre el detox ya primer semana de febrero abrimos inscripciones y quiero vernos a todos dentro Margarita hermosa muchas gracias bueno chau a todos gracias chau chau bendiciones